8 Siempre llueve a las 8 ¿Qué hora? ¿Qué día es hoy? ¿Qué río, boludo, ahí? Bueno, estamos en el auto de Duende Son las primeras horas del día ¿Qué día es? 6 6 de marzo 6 de marzo 7 de la mañana Estamos casi a 100 kilómetros llegando A 100 kilómetros, sí Bueno, no dormimos en todo el viaje Estamos operativos Bueno, yo Aguénteme, Cari Yo recién me levanto Me tuve que levantar porque me cogeron los mosquitos Pero el resto todo bien Como se soporta el equipo, bueno Tiene que llegar bien descansado Sin mí el equipo no iba a poder llegar Mentira, mentira, todo mentira Paso afuera Paso afuera Paso, estamos que rebastezamos Así que Ven el que va primero, Nico Afirmativo, rata Señor Duende ¿Cómo estuvo el viaje? De 10 Un espectáculo Ahora un poco jodido con la lluvia Pero nada que podamos superar Ah, no tiene zoom esto Qué linda Señor Rico Señor Especialista ¿Cómo ve el operativo? Un amor Vamos bien Vamos bien Como se puede predecer Vamos con lluvia Pero vamos llegando Vamos llegando GPS nos está marcando Rutas alternativas Y rutas principales Pero bueno Ya estamos en Simoca Estamos aproximadamente A uno No sabemos cuántos kilómetros del lugar Un 80 80 kilómetros del lugar Me está diciendo acá el Obelix Obelix Pero bueno Estamos yendo Estamos yendo Estamos viendo qué hacemos Nos vamos a mojar Seguro que nos mojamos Así que bueno Nos vemos después Es inteligente Esquive el charco Por favor Esquive el charco Repito ¿Cómo estás señor Zucker? ¿Cómo está yendo el viaje? Muy bien Muy bien ¿Cómo están los muchach? Muy bien Muy bien ¿Están todos listos? ¿Todos operativos? 2 señor mimo? todo bien? no, esto no puede quedar grabado esto no puede quedar grabado que pasa? esto no puede quedar grabado señor mimo si señores? documentos? jajaja van con toda victoria este día que no voy a contar frente a la cámara no podemos hablar frente a la cámara pero si le apagaste vamos a decir es incumulante jajaja ¿dónde vamos? se puede sacar eso sin... se les enchufa? si ahí es el marco lo marcamos y al pino ah si quieren cargar agua estaría agradecido señor todo bien? si? atenti atento, bien ahí si si jajaja jajaja yo tambien estuve estas filmando? si hola como estan? si hay que agarrar para Montero si si no salgo kilómetro por la ruta hay que salir directamente para acá listo si el camino tengo el GPS entonces listo la vamos a cruzar ahora que pasa esperando? mire disto ah si te ponen el vino jajaja 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 estamos bien esta abriendo? jajaja a donde? me preguntaste cual cosa jajaja jajaja a donde esta abriendo? ven se pertene así jajaja 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 que culo jajaja que si culo era lo unico que tu venía el primero que yo pise la guanta en la jajaja 4 y media jajaja 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 estamos mojo vamos 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 eh 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 jajaja 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 llena llena eee con orgullo ¡Vamos, Lelí! ¡Vamos, Lelí! ¡Vamos, Lelí! ¡Saca! ¡Honey, por favor! Se ve que se mueven tanto ¡No teco! ¡Che, Julián! ¡No teco! ¡Contacto! Grita, ¡Contacto! 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 ¡Lo están cagando a tiro, boludo! O sea, Nico, con petardo es peligroso y Obelix sigue comiendo ¡Obelix sigue comiendo! ¡Está comiendo un chupetín, boludo! ¡Es un chupetín! ¡Conforme patita! ¡Qué culo! Traje, traje una... ¿Escuchó? ¿Viste bien lindo el sonido? ¡Bam! ¡El humo me gustó, boludo! Traje una lata de humo Yo traje unos latoncitos Lo hijo de la lata Lo hijo de la lata No, traje una lata de humo, larga humo por un minuto y medio ¡Uy! ¡Esto es un chupetín! ¡Ah! ¡Cinco minutos! ¡Uy! ¡Dijimos no! ¡No! ¡Como seis bengares de las otras! ¡Esa la vamos a usar cuando tomemos el avión! ¡No! 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 ¡Seguramente que no! Dame otro ¡No! 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 ¡Pasamelo mal acá! ¡No sé cuál sea! ¡Ahí está! ¡Hay que cagar de uno ahí! ¡Anda! ¿Vas a tirar al costado o para ir al costado? ¡No! ¡No! ¡No lo veo! ¡Eh! ¡Culete loco! ¡No sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ven los. ¡Ven los. ¡Ven los. ¡No llenó casi! ¡Y laudan! ¿No? jajaja adios si te voy prende antitra de los culidos es gauchite boludo ay no lo tengo la caída de alcohol negro ay no tenes el celular Voy a poner la carrera, ahí conmigo. ¿Entendidos? ¡Haters, necesito ser guiados para estos zombies! ¡No iré y loco mi equipo para protegernos! ¡Haters! Truque, guía a la fila. ¡Fuera! ¡Fuera! Los primeros vehículos están regresando a la base. ¡Entendido! Se preparan médicos y personales de vigilancia. ¡Ya se van a decir! ¡Fuera! ¿Estamos? Bueno, chicos, ya estamos llegando Estamos en un camino de tierra Una edificación que hace de la ruta Unos 200 metros desde Concepción Hacia la derecha Nos hemos cruzado y ahora estamos siguiendo Hacia Cochuna, Cochuna, digamos El camino es muy áspero Muy áspero, casi no se puede transitar en auto Nos viene tocando en todos lados Vamos a llegar, vamos a llegar No sé cómo vamos a llegar, pero vamos a llegar Los autos están todos trabados Todo lloviendo Hace más de 24 horas que está lloviendo Y bueno Le vamos a ir pegando tranquilos Porque tenemos que llegar Pueden ver el camino, lo que está Está bastante áspero Nos estamos manejando por handy Todos, hay 6 autos que vienen manejándose Por handy GPS Mapas Miren pescadito, miren pescadito Así que bueno Cuando llegue Vamos a dar un informe Nos vemos Bueno Ya estamos casi llegando al punto Seguimos renegando con el camino Nos pusimos la boina Así nuestro capitán No nos reta Obviamente a las que la tienen A la boina A los que no la tienen No se la damos Tan fácil Mostré un poco el camino Para que vean lo que es Estamos yendo a un paso de hombre Prácticamente Se ha puesto muy difícil el camino Vamos a ver si podemos Mostrar como Me cambié de ángulo Tengo dos cámaras Estamos viendo acá Que vamos yendo por esta zona Hacia la zona de Cochuna Todavía no hemos llegado al punto Al punto donde larga el fuego Mirá el río acá que hay Para que vean lo que ha llovido En estas últimas horas En estos últimos minutos del día Sigue lloviznando Sigue lloviznando Y vas a ir andale Vas a ir andale la lluvia El camino está muy Muy trabado el camino Muy trabado Nos vemos más tarde Chau